1, 2, 3 Yo soy cuerpos gramaticales 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 Cuerpos gramaticales es una acción performática Por excelencia una acción del cuerpo Donde el cuerpo interviene como una forma de narrar las historias de las personas Pero cuando cuerpos gramaticales se piensa ya fuera del territorio de Colombia Esto hace que la idea también cambie, también migre Es otra forma de decir Que no le tememos al sonido de un fusil Pues nos pueden matar y aquí vamos a seguir Alzando la voz de aquellos que nos tocó ver morir Somos la voz del niño que habla desde el más allá Que hoy grita justicia y no logra encontrar la paz Somos la voz de un pueblo que ha sido asesinado Un pueblo humilde golpeado y de sus tierras despojado